Lo conseguí y se me dio La vida al fin tomó color Vita al palo Buenas pagas Lo que antes era un lujo hoy en día es un vuelto No hace un sueño oscuro que estoy despierto Sé como panancesto Banda de rock debutando en cemento Me río porque lo locamos Estudio, negocio, joseo y estamos PlayStation